¡Suscríbete al canal! Entonces yo les quiero mostrar mis medicamentos Porque los tomo, cuáles son, cuáles son sus nombres Qué es lo que hacen y para qué sirven y demás Entonces yo tengo acá Que les voy a mostrar que vendrán a ser todos estos Esperá, porque son muchos Esperá, los voy a levantar a toditos Para mostrarles Que son varios ¡La concha tuya! ¡No! ¡Los tenía! ¡Los tenía bien ordenaditos, boludo! Bueno, no importa, son todos estos O sea, son varios No sé si se llega a notar Son varios, tengo acá las cajas Y bueno, tengo acá otros dos Y tengo acá otro ¡Re medicada! Mira, mira, viste, bueno, son varios Ahora los voy a volver a ordenar Porque se los quería mostrar, o sea, de forma Que... Para que ustedes puedan entender en realidad Pero sí son varios Son varios, así los tenía O sea, son todos estos No sé en cuántos son acá Pero ahora les voy a mostrar también Y también les doy la concha de su hermana Que se me caen todos Son tantos Y también les voy a mostrar esto Que esto es lo que yo uso No sé si ustedes llegan a ver Bueno, esto vendría a ser Esto se llama cartuchera ¿No? Esto se llama cartuchera Que vos acá abrís, ¿no? Y están los medicamentos Bueno, obviamente les estoy mostrando uno vacío Imagínate Les llego a abrir este que está lleno Y se me caen todos Como los demás que no me cayeron Entonces esta es la cartuchera que yo uso Tienen las letras que vendría a ser los días Obviamente está en hebreo Por ejemplo, este es el domingo Esta es la letra Ales Este es el domingo Esta es la B que es el lunes Este es... Bueno, no importa Son siete días, como ven ustedes Este me lo compró mi novio Él también tiene uno Bueno, este es lo que yo... Yo siempre... Todas las semanas Siempre cae un día diferente, ¿no? Pero todas las semanas Yo me pongo con todos estos Bueno, y los demás Con todos estos y los demás A acomodar esto, ¿no? Eso es lo que yo hago Entonces Lo que yo tengo acá también es esto Que acá están... Digamos Esto es... En vez de yo tenerlo en una cajita Como esto Entonces yo simplemente los pongo acá Y bueno, ahí ya los voy ordenando Y bueno, acá tengo algunos Y bueno, y tengo este también Que esto no tiene nada que ver Pero este yo me pongo Cuando tengo una uña encarnada Y me duele mucho Entonces me pongo esto Pero bueno, no importa Les voy a empezar a mostrar De a uno Cuáles son los medicamentos Y por qué Y desde cuándo Y para qué sirven Y por qué los tomo Y cuándo Y qué Y por qué Y quién Y todo eso Así que bueno, como vieron Son bastantes Pero bueno, voy a empezar Por el primero Que es este Espero que se vea Este se llama Cipralex Cipralex Este es nuevo Yo lo que tomo es 10MG Como ven ustedes Creo que aquí se ve bien Y este medicamento Yo me lo tomo Cuando yo me levanto Este es nuevo Me lo dio mi psiquiatra Hace unos días Hace un mes No, no es mes Porque yo hablé con él El 13 del 7 Y el 29 del 7 Y el jueves Entonces no Hace un par de semanas Que estoy con este medicamento Y este medicamento Yo lo tomo Cuando me levanto Se supone que yo debería De tomarlo cuando O sea, a la mañana Claro, pero yo no me despierto A la mañana Yo me despierto Ponerlo a las 12 A la 1 A las 2 Depende igual del día Porque no siempre duermo igual Claro, también te voy a contar eso Entonces este medicamento Me lo dio Para que yo me lo tome Cuando me despierto O sea, hoy me desperté Ponerlo a las 12 Bueno, me desperté Me dormí a tomar Me desperté No, me terminé levantando De la cama a las 3 ¿No? Así que bueno Me lo tomé a las 3 ¿No? Si mañana me despierto a las 8 Me lo voy a tomar a las 8 El tema es que yo me olvido De verdad que yo me olvido Pero bueno, no importa ¿Para qué sirve este medicamento? Esto sirve Esto es como un antidepresivo Digamos, ¿no? Esto se supone Que me tiene que ayudar A no estar depresivo Todo el tiempo Porque claro Ustedes me ven así Siempre contenta Y riéndome y todo Pero no O sea, yo apago la cámara Y es como Así ya me quiero morir ¿Viste? Pero bueno, no importa Se supone que para esto Tiene que ser Yo todavía no lo sé Porque claro Estos medicamentos Llevan tiempo, ¿no? O sea, bueno Es que tomas uno Y bueno Y hoy ya estás feliz Y no O sea, esto Hay algunos medicamentos Que te llevan meses A ver si te hace bien Si no te hace bien Hay algunos también Que yo tengo Que no me hicieron bien Claro, es tema de probar Así que bueno Este es uno de los medicamentos Se supone que esto Me tiene que hacer más feliz Digamos Así que bueno Este es uno El otro Es este Que se llama Se los mostraría así Pero claro Está esta poronga Que no se ve nada Así que se lo Desgraciadamente Se los voy a mostrar así Que está en hebreo Este medicamento Se llama Serocuel Y yo de estos Tomo 50 mg Y esto Es como un SOS Como un SOS Como un SOS Digamos Como una ayuda Esto me sirve también Como para que no esté tan triste Digamos Ayuda también a dormir Yo cuando empecé a tomarlos Que fue el año pasado Cuando empecé a tomarlos Yo lo tomaba Y poner a los 10-15 minutos Ya estaba muertísima Hoy en día Como ya hace un año Que lo tomo Entonces no No es tan así A veces sí A veces no Va dependiendo El problema con este medicamento Es Que este medicamento Vos cuando lo tomás Te da mucha hambre Entonces Claro Este es un medicamento Que se denomina Como que te hace subir de peso Así que desgraciadamente Nada Es lo que tengo que tomar Viste Imagínate que ya me costaba bajar Sin esto Ahora con esto Imagínate De acá 300 kilos Viste no paramos Pero bueno No importa Se supone que me hace bien Yo la verdad que no siento Como un cambio ¿No? O sea Desde cuando no tomaba esto A cuando tomo esto O sea Yo haciendo un cambio El único cambio Es que duermo mejor Digamos Pero más que eso No Así que nada Este lo tengo hace Un año En Pekín Ya que lo estoy tomando El tercero Es este Se llama Loribán Este vendría a ser Como un calmante Claro Esto es como un Loracepam De 1MG ¿No? Y este medicamento Yo lo tomo como Calmante Ahora yo no les voy a estar explicando Ustedes para que sirven Y generan Cada uno lo toma Por diferentes cosas ¿No? Este lo tomo por este Por lo otro No puedo agarrar más de 2 al día Yo esto lo agarro rara vez también O sea no es que estoy todo el tiempo con esto Porque imagínate Se sirve un zombie todo el día ¿No? Pero este medicamento yo lo tomo cuando Estoy así como muy triste Muy deprimida Como que no tengo ganas de hacer nada No me quiero levantar de la cama Por ejemplo a veces tengo que grabar Y no tengo ganas de grabar No tengo ganas No puedo venir No me sale ¿No? Entonces bueno Cuando tengo ese tipo de De ataques ¿No? De que me quiero morir Y no quiero hacer nada de mi vida Bueno me tomo uno de este Así que para eso está Después tengo este Que se llama Entumín Este me lo recetaron Antes del Loribán Este yo lo tomaba antes Y este vendría a ser También Vendría a ser como un Eso ves Vendría a ser como un Calmante también Sé que hay gente Que se droga con esto Pero bueno A mí no me gusta Cuando yo tomo esto Que yo también O sea Cuando yo estoy Esto me lo digo Porque yo me da vergüenza Contarle Pero a ver Yo no soy una persona Así como agresiva ¿No? Y demás Pero también no me rompan las pelotas Porque si te voy a cagar a trompar Que no era agresiva ¿Viste? Con mi novio Me sucedía mucho El año pasado Que si ponerle No sé Ponerle que discutíamos De algo Y yo estaba en la computadora Y yo le digo No, no me hables No te quiero ver Tómatelas de acá Y cuando una persona Te dice eso Te las tomás ¿No? Porque te vas Y no Y mi novio estaba Niki Niki Hablame Niki Y me hacía así Y de verdad Yo siempre le digo ¿Cómo se llama? Espera 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 Es que no me acuerdo ¿Cómo se llama? Para la tiroides Ahí está Ahí me acordé Tiroides se llama Bueno es algo que tengo en la garganta No sé si ustedes conocen Lo que sea la tiroides No, no les voy a empezar A explicar ahora Pero bueno Esto es de 50MG Eutirox Se llama o algo así Esto me lo dieron Hace unos meses Cuando yo me fui a hacer Unos análisis de sangre Como de arbutina ¿Viste? Así Como quien no quiere la cosa Entonces Claro Porque como yo me mudé De casa Otra vez con el tema De la mudanza Como yo me mudé De casa También me tuve que mudar Como que de consultorio Digamos No sé como se dice Yo tuve que cambiar médico Y cambiar de todo Y demás Entonces Este Claro Fui a hacer unos análisis ahí Como para ingresar Y todo y demás Y resulta que salió Bueno los análisis No sé qué Bueno que tengo tiroides Entonces Necesito tomar este medicamento Y este medicamento Me ayuda bastante Me hice dos análisis de sangre Uno antes de tomar esto Y el otro después de tomar esto Y cuando tomo esto Ya Me salieron mucho mejor Los análisis Así que estoy tomando esto Esto lo tomo Se supone que yo debería tomar esto A la mañana Pero como te digo Yo no me levanto A la mañana Así que yo lo tomo a la noche Junto con todos los demás Y otro medicamento Que este no sé si es tanto medicamento Pero se llama Esto se llama Mercilón Estos son Pastillas anticonceptivas Yo antes tomaba otro Que se llamaba Feminet Pero no sé por qué Me cambiaron a este Y la verdad Me siento igual O sea yo no sé Porque yo mucho no siento Los síntomas De estas cosas ¿No? Como cuando les digo Empecé a tomar tal cosa Y no siento nada ¿No? Con este es lo mismo Me daba lo mismo Me daba lo mismo El femineto El mercilón Pero bueno Este es este Está bonita la cajita Y bueno Estas son pastillas Que yo tomo Desde los 17 años Aparte Obviamente que Las pastillas Las pastillas Pastillas anticonceptivas Obviamente es para que no Te quedes embarazada Pero Esto ayuda también mucho Con la regla Así que yo Desde los 17 años Tomo esto Y a mí me ayuda muchísimo Con la regla Yo por ejemplo Cuando tengo la regla No me baja nada Boludo En una gotita ¿Viste? Ponerle Me pincho el dedo Sale más sangre Así del dedo Que de la regla ¿Me entiendes? No sé si sea Una cosa tan buena A mí me gustaría Ir a preguntar Sobre ese tema Porque realmente No me baja nada Ni siquiera me pongo O sea Yo tampones no uso Pero no me pongo Ni siquiera Las toallitas ¿No? Femeninas Yo me pongo Las toallitas diarias ¿No? Que es el que es Mucho más chiquito Y ni eso se ensucia ¿Me entiendes? Así que por eso Yo no sé si es tan tan bueno Pero bueno Esto ayuda mucho Con la regla Así que esto lo tomo Desde hace muchos años Después Otro medicamento Que yo tomo Que esto es sin Receta Este se llama Sleep Y es obviamente O sleepy Yo le digo sleepy Este obviamente Es para dormir Porque yo a veces Tengo como ¿Cómo se dice? Cuando no puedes dormir ¿Cómo se dice? Cuando no puedes dormir Insomnio Ahí está Cuando yo tengo insomnio Entonces bueno Necesito tomar esto Porque si no No me duermo Y a veces cuando tomo esto Tampoco me duermo Así que bueno Es todo un tema Esto no lo uso siempre Porque a veces Si yo digo Bueno Estoy cansada Y sé que No sé Ponerle en 15-20 minutos Me duermo Entonces no lo tomo Pero yo sé que Capaz que no estoy tan cansada Capaz que no me viene el sueño Capaz que son las 2-3 de la mañana Y yo todavía sigo Como muy fresca Como una lechuga Entonces voy y me tomo Uno de esos Para que me ayude un poco Y después Ahora vamos a Ya terminamos con las cajas Vamos a empezar con los otros Que bueno Los otros Este es Se llama Centrum Esto más bien Son vitaminas Esto sale carísimo Sale carísimo Estos son vitaminas Que yo tomo Una vez por día Que bueno A la noche Junto con todos los demás Porque imagínate Estar tomando uno Cada rato Aparte yo no me acuerdo De las cosas Imagínate uno a la mañana Después de la comida A la tarde Antes de dormir Después No yo no me acuerdo Yo tomo todos juntos Y estas son vitaminas Que yo tomo una O sea una pastilla Una pastilla Es bastante grande Les voy a mostrar La pastillita Que bueno Para mí es grande Hay gente que no puede Ni tragar una pastilla A mí no me molesta La verdad Así que nada Estas son vitaminas Básicamente Estas son vitaminas Sin recetas Obviamente igual Yo le consulté a mi médica Si yo puedo Tomar esto Me dijo que sí Que de hecho Sí Entonces tomo eso Después tengo acá Les voy a mostrar este Este es el anteúltimo Ya estamos al final Esto es magnesio Yo tomo esto Porque con mi novio Salimos a caminar Salimos todos los días A caminar Tipo 7 8 Más o menos Como ahora Hace mucho calor Estamos como a 40 grados De calor Entonces salimos a caminar Cuando ya se va el solcito Un poquito O cuando no está tan fuerte Y a veces a mí me duelen Las patitas y demás Las patitas Me duelen las patas Al caminar Entonces yo tomo magnesio Este también Es una Es una cápsula Bastante Es mucho más grande Que la otra Yo me quejaba De la otra Es mucho más grande Es así Es semejante cosa A ver si la pueden ver De esta manera Entonces Nada Esto lo tomo a veces No siempre A veces tomo esto Como cuando me duelen las patas O me duelen las pal Lo que yo Igual siempre está bueno Tomar magnesio O sea Siempre está bueno Esto lo pedimos por internet Yo les voy a poner así Si ustedes quieren pedirlo Por internet también Nosotros lo pedimos por internet Porque sale un poco más barato Que comprarlo en la farmacia Entonces bueno Esto es De vez en cuando Y ahora si Por último Hablando de dormir Este también Lo pedimos por internet Esto se llama melatonin Que en realidad es melatonina Y este es un medicamento Que también lo pedimos por internet Y obviamente está sin receta Y este es para dormir Esto lo que te hace en realidad Algunos que no estén acostumbrados A tomar esto Te puede llegar como a dormir al toque Digamos Pero en realidad Esto lo que hace Es que vos no te despiertes En la noche Ponerle Si yo me voy a dormir A las 11 Capaz que a la 1 Me despierto A las 3 Me despierto A las 5 Me despierto Entonces si yo me tomo Una de estas Así que no me despierten Toda la noche Aunque a veces puede fallar Pero bueno Pero bueno En realidad Vendría a ser como es Así que imagínense Tengo problemas para dormir O sea Posta Así imagínense Que yo necesito tomar El cerocuel Que sirve también para dormir El sleepy Que también sirve para dormir Y el melatonin Que está bien Otro que estoy recetada Estoy recetada psiquiátricamente Estoy medicada Y recetada psiquiátricamente Así que nada No pasa nada Esto es lo que hay O sea No soy peligrosa Ni nada Por el tiempo Así que nada Esto fue todo Por este video Espero que les haya gustado Y nos vemos en el siguiente Chichis